¿Sí existe la fuente de la eterna juventud? Sí existe. Hoy sabemos que la enfermedad se llama envejecimiento. Es una enfermedad. Se puede prevenir, detener y revertir a cualquier edad. ¡Wow! Si hacemos las cosas correctas. Estamos hablando de la edad biológica. Estamos hablando de poder cambiar tus células, no solo con pensamientos, que te voy a enseñar a cómo reprogramar tus células hoy, pero también tiene que ver con darle a tu cuerpo lo que necesita para que tus células empiecen a crecer y no a encogerse. Y esto se llama lo que se llaman telómeros. Entonces los telómeros son tu ADN. ¿No te acuerdas de Watson, que tenía como una hélice horrible en la prepa? ¿Sí te acuerdas? Sí, más o menos. Bueno, había una hélice. Creo que no pasa esa materia. El cromosoma tenía unos capuchitos, unas orillitas. Y cada vez que nuestra célula se divide, estos capuchones, estos telómeros se van encogiendo y es una de las razones por las cuales vamos envejeciendo. Se van acortando, acortando, cada vez más, hasta que la célula ya no se divide y ya no tiene función y entonces podemos tener enfermedades. Yo te puedo medir hoy con un estudio cuánto miden tus telómeros. ¿Cómo le haces? ¿Con sangre? Con sangre. Y si tu telómero es muy cortito, tu edad biológica es mucho mayor. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, 51 años, pero mi edad biológica es de 80 o de 90. Ok. ¿No has visto gente que se ve de 80 y tiene 40 y al revés? Pacientes yo digo, tienen 80 y se ven de 50. Sí, alguna vez en 100 latinos hicimos una competencia de cuarentones contra treintones y había varios de los cuarentones que yo dije, ¿qué te hicieron, rey santo? Te pegaron una revolcada, sobre todo mucho los hombres. Los hombres como que se... Envejecen más rápido que las mujeres. Sí, es verdad. Sí, sí, sí se veía. Yo estaba más grande que ellos y yo decía, oye, pues algo estamos haciendo bien. Pero entonces se puede medir y tú, por ejemplo, tu edad biológica eres más joven que tu edad. Lo acabo de hacer y también salí seis años más joven, salí de 46. ¡Oh, y un aplauso por eso! Seis años más joven. De hecho gana, de hecho gana. Está muy bonita. Pero tiene que ver con mente-cuerpo, ¿no? Que vamos a hablar ahorita, no solo lo que comes, sino muchas cosas de tu cerebro. ¿Cómo vives todo? ¿Cómo vives todo? Y ahí tiene que ver los centenarios, que son nuestros países, ¿no? Como los Tarahumaras, los de Okinawa, de Japón, que no solo son lo que comen. Si te das cuenta, ellos, ¿qué hacen? Es gente que camina diario, que va por su pan fresco, que anda en bici, que medita, que ayuda a la comunidad. Tienen lo que se llama el Iquigay, un propósito de vida. Un propósito de vida. Es interesante. Y tienen conversaciones largas, tienen amigos, valoran mucho las sobremesas, la plática, el convivio con la familia. O sea, viven más felices. Viven muy felices. ¿Y por qué? Porque le dan la importancia al anciano, que hoy nosotros de alguna forma vemos a los viejitos y los hacemos de menos. Y antes los honraban. Era gente sabia que nos sentábamos alrededor de nuestros abuelos, escuchar historias, pedir consejos, tejer, cocinar para el templo, para los bautizos. La comunidad pertenecía a hacer un servicio de dar y servicio. Sí. Fíjate que tanto se ha desvirtuado, lo hablábamos con Gloria Calzada, el tema de que ya la palabra anciano, viejito o abuelito se ve como peyorativo. Y te dicen, ya no la digas. Son personas de la tercera o de adultos mayores, como que suavizar la forma en que lo dices, porque ya se convirtieron a veces en insulto. O sea, cuando la palabra anciano era el anciano de la tribu, era como venerable, era cercano, lo más cercano a Dios. Los indígenas le rezan a sus ancestros, dicen abuelo, abuela, los ven como una gran fuente de sabiduría. Y la palabra anciano era algo venerable, no un insulto. Así es. Entonces yo creo que tienen en común estos valores, ¿no? De las blue zones, las zonas azules. Eso, que realmente esta gente sí la levanta y no está esperando que venga la hija a visitarle, la nuera. ¿Y por qué no has venido? Y no se quejan. Al contrario, están ocupados. ¿En qué voy a servir en vez de que me estén dando? Tienen su propia vida. Tienen su propia vida. Y esa es parte del secreto. Sí. Mira, aquí algunas estadísticas de longevidad, hablando de lo que mencionabas de España. Les mandamos un abrazo a la gente en España. Uno de los países con mayor longevidad en el mundo, con una esperanza de vida media de 80 años. Medio. O sea, que es lo normalito. Bueno, porque ahí les dan el club de la tercera edad y les dan gratis el baile y la cena. Viene una bella. Es increíble. Claro. Sí, vas a Madrid, Barcelona, Valencia y ves a la gente, a los abuelitos, los ves bailando en la plaza. Les ponen una orquesta ahí en vivo a las 10 de la mañana y ahí están todos bailando, danzón o tango o lo que bailen. Y disfrutan la vida. Y es interesante. Fuman. Sí. Las olean. Sí. No le tienen miedo al alcohol. Fíjate. Comen jamón serrano. Comen jamón serrano. ¿Y por qué? Porque son felices. Pero moderado. No se atascan. No es un triple filete de... Son como... Porque la comida en España es muy de porciones pequeñas. También. Sí, entonces... Pero es la dieta mediterránea, ¿no? Exactamente. Hoy estábamos a hablar de eso. Consumen muchas frutas, verduras, hablaremos de eso. Bueno, dice... Ay, tenía otra estadística. Aquí está. Países como Italia... Lo que tú estabas hablando, ¿no? Pero ya que tocaste el tema. Países como Italia, Grecia y Japón son conocidos por elevado número de habitantes de 100 años. Centenarios. Centenarios o más. En la que sus dietas son en su mayor parte vegetales o vegetarianos o pesco-vegetarianos. O sea, comen pescado y vegetales. Y son relativamente bajas en proteínas. Contrario a lo que te dice la dieta cetogénica. Paleo. Paleo. Que es proteína, proteína, proteína animales. En la realidad es todo lo contrario. Y el médico más importante hoy se llama Walter Longo. Ajá. Que él hizo una dieta que se llama Prolon, que yo doy, que son cinco días de una dieta mediterránea en caja. Te da sopa de lenteja, minestrone, aceitunas en un paquetito. Y es una dieta de imitación ayuno. Que es de 500 calorías, 700. Y está comprado. Él la metió a un estudio de 25 años de longevidad con cáncer, diabetes, hipertensión. Y se dio cuenta que hacer esta dieta cinco días, tres veces al año, cambia tu edad biológica. Porque apaga inflamación, apaga resistencia a insulina. ¿Sí? Previene infarto. Ayuda a prevenir Alzheimer. Porque es la dieta que estás diciendo. Es una dieta basada en plantas, rica en antioxidantes. Que son los aceites de oliva, la aceituna, los polifenoles. Que vamos a platicar estos ingredientes. Entonces España, Grecia, Japón. Pero también me estabas comentando que los rarámuris o los tarahumaras en nuestro país, en México, en Chihuahua, en el norte de Chihuahua, también tienen longevidad. Sí, porque caminan mucho descalzos. Corren. Corren y comen lo que crece del suelo. Alimentos orgánicos que crecen ahí. Que son típicos de su población, de su cultura. Claro. Se les dice tarahumaras porque están en la sierra tarahumara. Pero su nombre original es rarámuri, que significa pies ligeros. ¿Por qué hacen eso? Corren, 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 corren descalzos. Y han sido campeones de maratones y de competencias internacionales. Un aplauso a los rarámuris, con mucho cariño. Bueno. Entonces, pues hablemos de eso. Hablemos de los secretos. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Lo que hacen ellos lo podemos hacer nosotros? 100%. ¿Es tan difícil cambiar? Yo creo que no. Yo creo que es una cultura que tenemos que adquirir positiva. Porque nosotros hemos adquirido de alguna forma la cultura americana, donde estamos en la hamburguesa, el hot dog, lo procesado, lo rápido, correr, hacer más logros. Y en vez de hacer una vida más en paz, más aquí y ahora, disfrutando el presente. ¿Y poca vida personal? Poca vida personal. Poca vida social. Tú vas, llevo tantos años viviendo en Estados Unidos. Al principio, como mexicano, pues me sorprendía. Iba, salía con mis amigos de la Universidad de Santa Mónica y todo. Oye, nos vemos el domingo para desayunar. Ok, brunch a las 11 de la mañana. Pues yo ya no hacía planes todo el día. Yo asumía que voy a tener brunch con ellos y que de ahí nos seguimos todo el día. Ya veremos qué hacemos. Y llega a las 11, 90 minutos después, oye, me voy, yo tengo clase de esto, yo tengo un casting, yo tengo clase de yoga, yo tengo un cliente, yo tengo... Y de repente me quedaba yo solo y dije, en la torre no hice planes para mi domingo y se me fueron todos. Porque es una cultura desconectadísima, más allá de la pésima forma de comer. Veamos que Estados Unidos no aparece en esta lista de longevidad. Al contrario, es el número uno de diabetes del mundo, de infarto, ¿no? Aún viviendo, ¿no? Obesidad, diabetes tipo 2. Todas las enfermedades crónico-degenerativas, cáncer. Entonces yo creo que es importante entender una frase que hay que romper, ¿no? Tu cuerpo necesitas estresarlo. Se llaman hormesis o factores de horméticos. ¿Qué significa? Que si yo no estreso a mi cuerpo, mi cuerpo no responde. Mi cuerpo se acostumbra a lo que sea, pero se acostumbra y se vuelve vago. Entonces tú quieres estresar a tus genes para que vivan más años y para que te rejuvenezcas. Ejemplo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, todos los días le doy de comer cinco veces al día a mi cuerpo, mi cuerpo no genera energía, hasta está más lento. ¿Por qué? Porque no tiene que producir energía para ir a cazar y a comer. Por eso es tan importante de repente meter estos factores de estrés para que el cuerpo y sus genes, que se llaman genes de estrés, se llaman sirtuinas. Las sirtuinas son factores de adversidad. Hazme, o sea, lo que no me mata me va a fortalecer. Así funciona la longevidad y la belleza interna.